Porcella, actor peruano, y es que eleva su popularidad al obtener el segundo lugar en la primera temporada de La Casa de los Famosos. Actualmente es parte del elenco Aventurera, producción de Juan Osorio y aunque su agenda está más que llena, el anuncio del matutino hoy causó furor entre los seguidores de Nicola y es que demostraron su apoyo y hasta bromearon por votar por Arad de la Torre en el reality para que este se quede y así el peruano por más tiempo esté como conductor. Y es que la pregunta es, porque Nicola Porcella es el conductor de hoy, Nicola se quedará guardando el lugar de Arad de la Torre en el programa hoy, mientras se aísla en La Casa de los Famosos México, que comienza el próximo domingo 21 de julio a las 20.30 horas en Televisa. El nuevo conductor recibió mucho apoyo en redes sociales y muchos aseguran que es una estrategia de la misma televisora para que no saquen Arad en la primera semana. Y es que por otro lado, el nuevo conductor de hoy llegó por lo alto en la alfombra roja y en sus redes ya están presumiendo de que es el consentido de la producción. En Instagram ya están iniciando una campaña para votar masivamente por Arad de la Torre, para que se quede más tiempo recluido en el reality. Así podrán ver más de la conducción de Nicola de lunes a viernes. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría verlo como nuevo conductor del programa hoy? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos los comentarios, activar la campanita y si no estás suscrito, ¿qué esperas? ¡Express Noticias, tu canal! ¡Suscríbete al canal!